Buenos días, soy Francisco Villegas desde Tuluá, Colombia. Les quiero expresar hoy la definición de lo que es la cirugía plástica. A veces no es tan claro como uno se imagina. Vamos a Google y este es el concepto que nos dan de lo que es la cirugía plástica. Una iconografía en donde nos muestran cómo a través de unas planeaciones relativamente simples añadimos mucha belleza y mucha salud, mucho bienestar a los pacientes. Esta iconografía nos demuestra el poderío de la especialidad porque como con unos procedimientos quirúrgicos podemos prácticamente cambiar la vida de unas pacientes que se ven mucho mejor y que cambian de estilo de vida simplemente modificándose el cuerpo. Pero no pensemos solo en eso. Pensemos como médicos qué definición tienen nuestras especialidades. Clásicamente el cuerpo humano o la fisiología humana la dividieron en parcelas y estas parcelas han sido tratadas desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la cirugía. Así tenemos por ejemplo entonces el corazón y el corazón lo tratarán los cardiólogos con medicamentos y el cirujano cardiovascular con procedimientos quirúrgicos. Y no existe ninguna duda en cuanto a definición de muchas especialidades, por ejemplo la oftalmología que simplemente se limita entonces al tratamiento de las lesiones, deformidades y problemas o enfermedades de los ojos. Inclusive dentro de esta misma especialidad pueden haber subdivisiones como por ejemplo la retinología o el retinólogo que será el experto en tratar esa área del ojo. De igual manera podrían haber divisiones por edad, por ejemplo el cirujano pediatra y el médico pediatra. Podrían existir divisiones por sexo, por ejemplo los ginecólogos que tratarán específicamente el aparato genital femenino. Pero 100 años atrás no sabíamos que existiera una especialidad que pudiera tratar estas heridas de guerra tan severas de la primera guerra mundial en donde habían pérdidas corporales y esto no era ni del ortopedista, ni del otorrino, ni del cirujano general. Así entonces había un gran vacío y surgió una especialidad que comenzó a trasplantar tejidos para crear, fabricar, para dar forma a esas estructuras perdidas con estas técnicas en las que se anclaba una parte corporal a una mano que servía de transportadora y luego esta mano se pegaba en la boca y así sucesivamente después de múltiple cirugía se lograba tener una reconstrucción, una construcción de esas partes faltantes para recuperar de manera integral la vida de estos pacientes. Esto fue hecho y recopilado entre otros muchos doctores por este Sir Harold Gillis, un cirujano de guerra que digamos tomó conceptos anteriores de lo que era la palabra plástica y la añadió a cirugía. Entonces creó este libro de tratamiento quirúrgico de las deformidades faciales utilizando ese término técnico, plásticos, que es etimológicamente del griego y significa modelar, formar, reparar, dar forma y que dio origen entonces a lo que es el nombre de nuestra especialidad. En una escultura precisamente en cera hecha de la época de 1917 quedan recreadas las técnicas especiales que utilizaba Harold Gillis para recrear o dar forma a esas partes corporales perdidas. Esta escultura sirvió de portada para la primera edición de este libro de la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín ampliamente conocida entre los estudiantes de medicina del cual soy autor en el 2012 y que ahora tenemos entonces la fortuna de tener aquí de nuevo en edición conjunta con Ecoediciones el libro ya actualizado a la edición de 2019 en donde se tiene ese mismo concepto un poco más moderno de construcción, reconstrucción de dar forma a las estructuras corporales dañadas, perdidas o que simplemente queremos modificar. Así pues entonces revisemos el primer capítulo de ese libro que es precisamente qué es la cirugía plástica y plástica entonces les recuerdo significa el término plástica significa forma o formar y por contraposición a formar entonces la cirugía plástica significa cirugía de las deformidades manteniendo ese concepto de la forma corporal para poder tener función es lo que va en contra de la disfuncionalidad. Así entonces la cirugía plástica es la cirugía de la forma corporal o mejor dicho es la especialidad que trata las deformidades del ser humano para defectos congénitos adquiridos desde lo reconstructivo hasta lo estético en cualquier área corporal y sin distinción de edad o sexo muy contrario a esa sectorización a los que no tenían acostumbrados en la división de las especialidades médicas y quirúrgicas. Algunos ejemplos, entonces tenemos un defecto en el ápex del cráneo que se reconstruye con un trasplante de tejidos que llamamos un colgajo esta lengua de tejidos va a cubrir este defecto y el área danante la vamos a cubrir con unos injertos de piel y si nos vamos al otro polo corporal a una lesión de la extremidad inferior también tenemos técnicas de trasplante de tejidos que nos permitan reconstruir ese tipo de defectos defectos tan característicos como esta pérdida nasal por cáncer se pueden construir con un trasplante de tejidos de la frente ustedes ven que la frente se ha girado o volteado hacia esta zona para reconstruir la nariz y esto lo llamamos cirugía reconstructiva una deformidad muy aparente que la cambiamos con técnicas de cirugía plástica cuando la deformidad es menos aparente es subjetiva o queremos simplemente embellecer a una persona cambiándole su forma corporal entonces la cirugía ya se llamará estética como esta rinoplastia o cirugía estética de la nariz en la que cambiando la forma de la nariz obtenemos una mejor salud de ese paciente porque tiene una mejor apariencia porque se va a desempeñar mejor socialmente y porque va a quedar mucho más satisfecha la cirugía plástica va desde lo congénito o lo adquirido con técnicas similares por ejemplo esta del labio y paladar hendido que se trata correctamente con una rinokeiloplastia o este paciente que tiene una deformidad del labio por cáncer que se trata trasplantando tejidos de la mejilla hacia la zona del labio en lo que llamamos un colgado la cirugía plástica ha solucionado muchos problemas como este de la mano que le faltan los dedos y que sería ideal tener acá un dedo para poder contraponerse a otro dedo acá que nos creara una pinza ya desde 1900 se sabía que se podía trasplantar el dedo del pie a la mano pero lo hacían uniendo las dos partes corporales pegaban la mano al pie y lo tenían allí por varias semanas o meses y luego debían producir una sección de esta zona para que el dedo quedara pegado a la mano afortunadamente con las técnicas nuevas la cirugía plástica puede trasplantar dedos del pie a la mano ustedes ven para crear entonces una pinza que sea sensible, útil dejando una deformidad que no sea tan aparente en los pies y permitiendo o dando la posibilidad de tener sensibilidad y motilidad a una mano la cirugía plástica originada en el trauma facial obviamente puede tratar por incisiones ocultas dentro de la boca, fracturas de la cara que recuperan la función de masticación y la función de oclusión dental pero también puede producir cortes y avances de los huesos de la cara para producir modificaciones estéticas que en realidad modifican mucho la salud de las personas esta paciente vamos a modificar la nariz, el mentón y cambiamos no solo la apariencia sino que mejoramos la calidad de vida de una persona desde el punto de vista de salud la cirugía plástica o los cirujanos plásticos en Colombia estamos representados por la sociedad colombiana de cirugía plástica estética y reconstructiva que nos agrupa y voy a hacer un poquito de claridad con respecto a este logo símbolo que nos permite dilucidar muchos de los aspectos de la cirugía plástica el lado izquierdo representa un símbolo de un cuchillo quirúrgico y ceremonial que se utilizaba en las épocas precolombianas y el lado derecho hace referencia a una escultura muy famosa de rodín en donde se moldea el cuerpo humano la cirugía plástica en Colombia se aprende en las universidades principales y aquí en la Universidad del Valle tenemos esa especialidad médico quirúrgica en donde se admiten por año dos personas y a la que ustedes pueden acceder para aprender la cirugía plástica desde el punto de vista académico y asistencial atendiendo pacientes en ese entorno universitario de un hospital de último nivel para recordar entonces los aspectos claves finales de lo que es la cirugía plástica la cirugía de la forma o de las deformidades que va desde lo reconstructivo hasta lo estético desde lo congénito hasta lo adquirido que puede mejorar la apariencia de la vida y puede mejorar la apariencia y la vida de las personas y que se superpone con muchas otras especialidades porque tratamos distintas áreas corporales sin embargo tiene técnicas muy propias como esta de trasplantar tejidos desde el muslo a los párpados de una paciente para permitir que lo pueda abrir y evitar así el ojo perezoso ojo ciego o la ambliopía es una cirugía curativa es preventiva e involucra muchas áreas corporales como esta que llamamos maxilofacial en donde de nuevo cambiando la posición y la forma de los huesos de la cara se recupera no solo la forma sino la apariencia lo mismo en el área craneana en donde se corrigen deformidades congénitas y adquiridas por trauma en mano en donde por ejemplo este pulgar ausente se puede reconstruir a partir de trasplantar el índice a la posición del pulgar para lograr una función adecuada y que decir en los quemados en donde con múltiples serigidas reconstructivas se puede mejorar no solo la apariencia y función de este ojo sino de la boca y mejorar de alguna manera la calidad de vida de las personas salvar extremidades como en estas fracturas tan complejas en donde el trasplante de tejidos permite que haya una curación de esa fractura y muy característico y muy llamativo en los medios la posibilidad de trasplantar o reimplantar partes amputadas como esta mano que ha sido separada del cuerpo y que finalmente puede ser adherida con técnicas de cirugía plástica en el tratamiento del cáncer como por ejemplo la amputación mamaria se pueden trasplantar partes corporales hacia la zona a reconstruir mejorando la vida de estos pacientes y permitiendo un tratamiento integral de ese paciente con cáncer existen muchas cirugías desde el punto de vista estético que también mejoran la salud de la comunidad y de nuestros pacientes simplemente creando técnicas de modelado corporal como aumento de la zona de los glúteos aplanamiento del abdomen modificación de la nariz de las orejas prejuvenecer etcétera muchos aspectos que ustedes han visto aquí en esta presentación en donde espero se les haya solucionado de alguna manera lo que es la cirugía plástica que está enclavada en el quehacer de médico quirúrgico y que no es un acto puramente comercial y de medios como se muestra aquí sino algo que se aprende en el día a día de la práctica médico quirúrgica muy bien aprendida en nuestros hospitales universitarios y que invito a ustedes que revisen en este libro que es fácilmente accesible muchísimas gracias Y y y y